¡Buenas noches, público! ¿Cómo lo están pasando esta noche? ¡Qué bueno que lo estés pasando bien! Para nosotros es un agrado estar aquí frente a ustedes en esta segunda versión del Festival de Bandas Colegio Arrayanes. Así es, Cristóbal. También, aprovechando esta oportunidad, queremos felicitar a nuestros grandes amigos Gabriel Zavala y Maida Cancino por el gran trabajo que hicieron presentando a las primeras seis bandas. Toda la razón, Titi. Y es por eso que le quiero pedir a este tremendo público que les dé un tremendo aplauso para la Maida y Gabriel. Y bueno, para que no se aburra el público más prendido y motivado esta noche para que lo sigamos pasando increíble. Así es, la música no parará esta noche. Y es por eso que ahora seguimos con una banda que proviene de la capital del Mimbre, el Complejo Educacional de Chimbarongo. O más conocido como Sech. Que viene a demostrar su gran talento musical cantando Ruth de Magic. Todo esto comienza con Sebastián Monarde y Javier Vergara en la guitarra eléctrica. Seguido de Carolina Farías y Luis López en la voz. María Paz Poblete luciéndose en el teclado. En el bajo tenemos a Carlos Abrigo. Y marcando el ritmo, Oscar de Serra en la batería. No nos atrasamos más. Por eso, con ustedes, directamente desde Chimbarongo. ¡Stage! 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 ¡Oh, oh, oh! Sí, 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 sí. ¡Ahora yo quiero sentir sus palmas! ¡Vamos, sus palmas! ¡Así! ¡Oh! ¡Yo, yo! Vamos a cantar eso. Succeeds to the morning, jumped out of bed And put all my bestie Got in my car, raced like he'd shit All the way to you Lo que ayudó, bejárdima que Tu ayuda a cuestion Que se ha ido yo, de no enfadionment Can I have you done the poder so mala Say yes, say yes, cause I need to know Say I'll never get you blessed until the day I tie to the lucky my friend But the answer is no What you gotta be so rude Don't you know I'm a human too What you gotta, what you gotta be so rude I'm gonna marry her anyway, marry that girl Marry her anyway, marry that girl No matter what you say, marry that girl And we'll be family What you gotta be so rude I hate you too, did you leave no choice Can't live without her Lord me to have me, we will be boys Send me on the altar Or we will run away To another galaxy, you know You know she's alone with me She will go anywhere Can I have you done it for the rest of my life Say yes, say yes, cause I need to know Say I'll never get you blessed until the day I tie to the lucky my friend But the answer is still no What you gotta be so rude Don't you know I'm a human too What you gotta, what you gotta be so rude I'm gonna marry her anyway Marry that girl Marry any boss Marry that girl 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 Can I have you dirty for the rest of my life? Say yes, say yes, cause I need to know Say I'll never get you blessed until the day I die To do lo que my friend For los armistos Y what you gotta be so rude Don't you know I'm a human too What you gotta I'm gonna marry I'm gonna marry her anyway Marry that girl Marry her anyway Marry that girl No matter what you say Marry that girl And we'll be family What you gotta be so rude What you gotta be so rude What you gotta be so rude Vamos, ese aplauso fuerte Oh, 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 oh Un fuerte aplauso, otro más. ¿Dónde está el espíritu del Colegio Rayane? Eso, eso, sí me gusta. El grito de las mujeres. El grito de los hombres. ¿Qué pasó ahí? De nuevo, de nuevo. Las mujeres. El grito de los hombres. Oye, Didi, no es por ser latero, pero ¿cómo está ahí para la PCU? ¿Qué? Pero, Cristóbal, ¿a qué viene ese tema? ¿Tiene algo que ver con el festival? Pero, Didi, ¿qué tiene que ver? O sea, son alumnos del Colegio Rayane, estamos en tercero medio.